ok ok pelusos ya llegamos vamos a armar de volada vamos a armar de hecho aquí viene todo el cubre polvo ya en el otro video enseñe que onda aquí está de hecho ahí está si dan cuenta ahí entra pero tiene que estar la espiga afuera la vamos a echar hasta ahí atrás ahorita para que no me estorbe porque hay que montar esta para montar esta de hecho aquí viene su grasa ahí tengo otra grasa pero vamos a ocupar esta ahí para tener más de todos modos voy a necesitar grasa para la parte de atrás para la triseta y si se dan cuenta ahí está vamos a echársela toda 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 y ahí está le damos unos golpecitos para que baje la grasa obvio que es en algo de madera porque si no dañamos y luego vamos a estar llore y llore y llore y llore porque se dañó y automáticamente ahí va a entrar hay que presionarle pero no se les olvide poner la bota porque una vez poniendo la bota si se dan cuenta ahí ya está la voy a meter de la forma más común ok ok y seguimos ya después de unos golpes pero no les puedes pegar aquí la punta por nada porque si no no va a entrar la tuerca se desfigura aquí y acá si le pegas le puedes dañar el estriado y de acá arriba si le pegas en la colita el día que quieras sacar la triseta que es la de atrás o el tripide como le quieran llamar no va a salir pelusos y en esta cuestión ya le echamos más grasa acá si se dan cuenta ya está todo lleno de grasa vamos a bajar la bota y ya cerramos si se dan cuenta ahí ya ahí ya perdón me estaba enfocando mal ahí está cerrado y recuerden poner aquí tiene la parte de atrás tiene como una curvita aquí debe de entrar ya está ya lo por último viene lo difícil que ya creo que esta traía abrazadera de la vieja que es un cohete luego ponerla si no sabes ahí está yo les decía tiene truco aquí la ponemos ah si el truco era esperense el truco mi truco si se dan cuenta es calcularle vamos a poner aquí es calcularle más o menos porque tiene los dientencitos y de aquí sacamos la bota sacamos la bota para atrás y vamos a poner la bota en el diente un diente antes que amarre que amarre que amarre porque si no no queda apretada es un relajo ahí está ahí está creo que ya quedó y ya que está ah no le falta le falta otro diente y es donde comienza el batidillo porque ya está la grasa y se alcanza a salir ahí está otro diente lo corremos otro diente presionamos para que entren los dientes pero este diente no me gusta perdón por no estar enfocando ah pinches dientes feos que le hicieron está un poco torcido espérenme joyas técnicas en el taller del peluso andando agarramos las otras pinzas vamos a enderezarle tantito los dientes acá corte no se deja con las pinzas vamos ah donde está mi desarmador si se dan cuenta ya le subí los dientecitos porque si esos dientes no agarran se vuelve a zafar y se vuelve a meter el agua y se vuelve a dañar la pieza o vuelve a tronar la homocinética y es un cuento de nunca acabar ah todavía le falta el de acá ay por eso odio estas abrazaderas ahí está vamos a ver ahí si se dan cuenta ya las acomodé que entren los dientecitos vamos a darle a darle a darle a darle ahí está hay que entre ahí entró pero creo que me manché ahorita veo a ver a ver vamos y la metemos tiene que entrar apretada no le falta le falta otro gringo peluzos esto es el problema del dilema de los dientes de los dientes sal ahí está la sacamos vamos a brincar si no no si es este no ahí está otro ya le brincamos otro ya estoy todo engrasado peluzos dios peluzos ya estoy apuntando la cama al otro lado ahí entró y si se dan cuenta vean como está entrando tiene que entrar a presión para que cuando le oprima la abrazadera se lleve si no luego se le bota la abrazadera ahí está si se dan cuenta ya me costó trabajo meterla eso me indica que entró bien porque muchos mecánicos no hacen eso quieren poner la abrazadera así no no van a poder prefiero prefiero batirme las manos peluzos y hacer tonterías en las grabaciones que engañarlos si se dan cuenta ahí entró ya que limpiamos otra vez bien ahorita le voy a dar otra lavada con gasolina por arribita ya que está buscamos la cola esta la colita la cortamos ya ponemos las pinzas buscamos hay que apretarlas si de repente si de repente hago cortes en los videos es porque quiero reducir tiempo si no alargamos los videos si se aburren o dicen es que ese peluso no se la sabe si me la sé pero también no inventen las mecánicas no es fácil pelusos ahí está les digo que luego que estas pinzas están bien buenas hay que empujar la parte de atrás para que aprieten ahí está va otro seguro ahí tengo más grasa en las manos ya me pasé ahí está con las pinzas de presión vean donde le estoy agarrando la joroba y las pinzas van a apretar van a hacer su chamba oye pero eso pero hay unas pinzas especiales para eso si yo no las tengo no me estés dando lata las tenía pero me las robaron más bien las pedí las presté y ya no me las regresaron por eso no presto herramienta aquí luego se enojan oye pero eso es que porque eres medio payaso porque hay gente media rata perdón por el movimiento de la cámara si dan cuenta voy presionando poco a poco las pinzas para que hagan su chamba y vayan apretando el seguro ok ok si se dan cuenta ahí ya quedó bien machín para que no se le meta el agua ni sale cuando pasas un charco o algo y se contamine la grasa de adentro le entre agua y luego se comienzan a oxidar o se comienzan a dañar por eso es muy importante tener las machetas bien o las botas las machetas es esto de plástico que están viendo para cortarle la colita si tiene mucho miren es bien sencillo lo pueden hacer con pinzas o lo pueden hacer a la forma peluso pero mejor voy por las pinzas porque esa no me está dando resultados y vamos a cortarle un poco la colita ahí ya marcó y si se dan cuenta ahí está la colita de la abrazadera cortada hay unas nuevas que ya son más fáciles de poner que luego las he puesto déjenme ver si estoy grabando o estoy hablando a lo tonto y la que sigue la que sigue ya está más fácil ya está ok ok y por último ya estamos en la última abrazadera que ya después de pelearme que es más fácil antes de que metanla acomodanla antes de que metan esta con la bota ahí está vamos a cerrarla con las pinzas de presión pero como siempre hay que aflojarle para que vaya afritando poco a poco ahí está ahí está y ahí ya está cerrando no me gusta que tenga mucho juego pero vamos a cerrarle más hasta que quede bien planita bien planita ahí está otro 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 vamos vamos ahí está otro 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 esta si la vamos a tener que dejar bien aplanada para que jale bien ahí está ahí está ahí está la puerta del peluso si dan cuenta quedó bien aplanada pero aplanada y la puse viendo con la casi con la otra si dan cuenta las quiero girar y cuesta mucho trabajo está apretando no se mueve y aquí ahora si como decimos el silvestre ya estamos de silvestre me dicen habla bien canijo y pues yo hablo bien canijo pero bueno ahí está la homocinética ya cambiada no me voy a meter con la espiga y esperenme esa compresora siempre pasa algo en el video y ahí está armada ya la homocinética y me van a decir oye peluso porque la golpeaste tanto porque no es pieza original se tardó mucho en entrar o sea el acabado viene bien diferente hasta que les puedo decir y aparte pues no tiene desgaste pero así se metió y vamos a montarla para que ya la pichirila ya no suene tan feo y ya y le pueda jugar a rancones con unos bochitos no pero si luego hay cada bochito loco pero bueno esto fue una transmisión del silvestre andando los dejamos y suscríbanse y deditos arriba y no tenemos a la tía marzo tenemos a la tía justa y al tío eruvial nos dejamos